¡Ah! ¡Qué tiempo de locos! Llueve, despeja... ¡Qué clima, ¿no? Sí, sí. No, sí, no se puede creer. ¿Se va para la radio ya? Sí. ¿Cuál es el tema de hoy? No, ninguno. Vamos, un anticipo. No, es que no tenemos un tema del día. Por ahí, a veces... Vamos, y ustedes siempre tienen todo preparado. Sí, pero en el programa no hay un tema del día. Pero pasan música. Sí. ¿Y de qué van a hablar? ¿Quiénes? Ustedes. Germán y yo. Sí, todos los del programa. Sí, nosotros, o Ricardo. Sí, por eso. De nada. ¿Cómo de nada? No, de algo, pero le quiero decir que en el programa no hay un tema en particular, no hablamos de... Ah, porque yo tengo un programa en una FM, y siempre tenemos un tema del día. Está muy bien. Sí, pero usted no lo hace. No, pero cada uno hace su programa como le parece. Y a usted, que es de la tele, ¿cómo le parece que tengo que encarar yo mi programa? ¿Qué sé yo? Bueno, pensé que sabía. Sí, sé. O tengo una idea, pero... ¿En qué piso estamos? En el 23. El de Chapita. ¿El de qué? El número del mellizo Guillermo. El de Jordan. O el de Beckham. Hablando de Beckham, ¿qué es de la vida de ese tipo? ¿Sigue jugando? Sí, debe seguir. ¿Y el otro? ¿El que le rompió la pata al brasileño? No sé. Qué bárbaro, ¿no? ¿En qué piso estamos ahora? En el 21. ¿Qué es esto? ¿Un ascensor o el índice de desocupación? ¿Qué, está en 21? No, porque baja de a poco. Muy bueno. ¿Lo puedo usar en mi programa? ¿El chiste? No, el ascensor. Sí, el chiste. Es buenísimo. ¿Quién se lo contó? Nadie, se me acaba de ocurrir. Además, es una pavada. Qué humilde, grosso, qué capo. Uy, Dios. ¿Qué le pasó? ¿Qué le duele? No, nada. ¿Y entonces? Nada, que quiero llegar a la planta baja. Quiere poner los pies sobre la tierra. ¡Cuánta humildad! ¿Se droga? ¿Qué? Que si se droga. No, pero, ¿qué le importa? Qué sé yo, como para seguir esta charla tan interesante. Este ascensor es el más lento del mundo. ¿En serio? No, es una manera de decir. Ah, pensé que usted tenía esa información. Como es periodista. Ah, ¿qué se le va a hacer? Hoy estamos, mañana... ¿A cada macho le llega su San Valentín? A cada chancho su San Martín. ¿Qué? No, nada, deje. San Martín, otro grosso, eh. Tendría que haber muchos como él. Uno por cuadra, por lo menos. ¿Cómo cambiaría todo? Recién estamos en el piso 14. Sí, el borracho. Qué numerito, eh. ¿A usted cuál le gusta? No, ninguno, no juego. Pero, ¿le puede gustar igual? Sí, pero no me puse a pensar. Dele, diga uno, el que más le guste. Es que no me interesa. A mí me gusta el 8, como Maradona, Bochini, Alonso, Riquelme, Pelé, Ronaldinho, 5, el chino Tapia. Pero esos no son 8, son 10. ¿Cómo 10? Conté mal. A ver, Maradona, Bochini, Alonso, Riquelme, Pelé, Ronaldinho, 5, Tapia. Son 8, no 10. Ah, bueno. Qué jugadores, ya no quedan de esos. ¿Cómo que no? Si usted mencionó a Riquelme y a Ronaldinho, también está Messi. ¿Vio? Ya no quedan. Uy, la puta. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Y ahora en qué piso estamos? En el... 9. Ya estamos cerca del 8. No me diga, qué noticia. ¿Cómo lo podemos festejar? ¿Qué cosa? Estamos llegando al 8, mi número de la suerte. ¿No le dije que me guste al 8? Como el canal en el que trabaja usted. ¿Tiene sidra? ¿Para qué? Para celebrar que estamos en el piso 8. ¿Y cómo quiere que tenga sidra en el ascensor? ¿Nunca tuvo sidra en el ascensor? No. ¿Y cuando hace las compras, por dónde sube la sidra? Contrato un helicóptero. ¿En serio? Pero no. Además la sidra no me gusta. Ah, ¿no? ¿Qué toma usted? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿No sabe lo que toma? No, de haberlo sabido jamás me hubiera tomado este ascensor. ¿Eh? ¿Eh qué? Que sí es diferente. ¿Qué sé yo? Piso 4 recién. ¿Ya estamos en el cuarto? ¿Cómo se pasa el tiempo? Buenos días. Hola, preciosa. Hola. ¿A qué piso vas, bombón? A planta baja, gracias. De nada, pimpollito. Qué lujo, ¿no? ¿Perdón? No, que qué honor viajar con dos artistas de la radiofonía marplatense como nosotros. A él lo conocés. Es el de la tele. El de cara de... No, no miro tele. Igual me bajo acá, ¿eh? Pero si estamos en el segundo piso, se habrá equivocado. ¿Se acuerda que dijo que iba a planta baja? Me parece que se puso nerviosa. También con dos galanes. ¿Qué dos galanes? Vamos, no se haga el modesto. Si habrá currado con esto de ser conocido. ¿Pero qué currar? Vamos, si habrá mangueado choripanes en la cancha. Si le habrán dejado estacionar en la bajada para discapacitados. ¿Pero qué tiene que ver? Ahora me va a decir que usted no sabía lo del corralito un par de meses antes. Y lo del dólar. ¿Qué se compró con la guita que ganó después del 1 a 1? ¡Sí! ¿Sí, no? No, sí, yo tenía razón. No, ¿qué razón? Llegamos a planta baja. Ah, qué lástima. ¿Qué le parece si tomamos un cafecito? Es que estoy apurado. Pero un cafecito, nada más. Y hablamos de lo nuestro. De la radio. No, no puedo. Bueno, entre colegas, un desayuno no se niega. Es que no tengo tiempo. Diez minutitos. No, amigo, me tengo que ir a la radio. Chau. ¿Qué, amigo? Si recién nos conocemos. ¿Este qué se cree? No, si a Urno le das una mano y enseguida te toman el coso. ¿De qué te las da, Croto? Y este se cree que va a salvar al mundo haciendo tan solo un programa de radio. Oh, 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 oh. Tan solo.